Música Que tú descubres nuevos estrellos de mi ser Que a tu lado me quedé Música Tu corazón que no tiene dueño de un destino Que lo lleva a una nueva piel Que lo lleva a una nueva piel De una de un solo tercer Saca una bala donde tu sueño De pasear con tu nueva piel Mira, mi bebé funciona Para cual, cual, para tal Si me dijas a que te ves Mira, mi bebé funciona Para cual, cual, para tal Si me dijas a que te ves Que me ha abandonado el camino Cuando el amor me sale del destino Y puede ver lo que quiero ver Mira, siempre creí que la verdad Era una guapa que se esconde Que se escapa Mira, mi bebé funciona Para cual, 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 cual Para cual, 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 cual Y para que te ves Si me dijas abierta Mira, mi bebé funciona Para cual, 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 cual No, no, no No, no, no No, no, no